Buenos días chicos y bienvenidos al primer videoblog navideño del año 2023 en este caso hoy es sábado, va a ser un vlog un poco cortito porque hoy lo que pasa es que es sábado y hoy llega el camión de coca-cola que ha habido un evento de coca-cola y se puede visitar el camión de coca-cola seguro un poco más en la entrada que vamos a tirar de la basura y eso es lo que vamos a hacer ahora, primero las vamos a llevar a las niñas al fútbol nosotros vamos a ir al gimnasio y luego de eso vamos a ir a ver el camión de coca-cola navideño así que si os queréis el vídeo, vamos a verlo bueno chicos, ya hemos hecho todas las cosas que teníamos que hacer y ahora sí que sí vamos a ver el camión de coca-cola ya hemos llegado al sitio, ahora vamos a buscar el camión que está por aquí por esta plaza ¿y papá? que lo han preparado todo súper chulo bueno chicos, para llegar al camión que está por ahí hay una cola bastante grande que vamos a esperar obviamente, para echarnos la foto en la cola hay un photocall de estos para echarse fotos como si fuese el papá nobel con las cosas de este con la coca-cola aquí en la entrada hay una cosa para reciclar tus latas de coca-cola aquí andando latas de coca-cola gratis por ahí lo que se puede hacer es coger papel de regalo de coca-cola para envolver regalos y luego etiquetas a coca-cola en instagram bueno hoy es un día nuevo han subido las temperaturas así que está lloviendo un poco hemos venido a limpiar la pista de nieve o sea la pista de hielo que me he equivocado que hay que limpiar la nieve de la pista de hielo de patinaje vale no está aquí intentando hacer un ¿qué es esto? ¿qué está ahí intentando hacer? un pito vale mirad ya hemos limpiado todo mirad cómo se ve uy mira qué miedo está esta planta que parece que hay manos debajo del hielo pero mirad hemos quitado ya casi toda la nieve estas cosas que están así como un poco incrustado en el hielo hay que pasar más el la cosita esa de metal para quitar todas las nieves estas y mirad aquí hemos hecho un caminito mirad lo profundo que está el hielo ¿vale? o sea hay todo eso de hielo abajo nuestra y hemos hecho un resbalo que está esto también muy resbaloso este caminito por aquí que se puede ir por acá por toda esta zona aquí está el círculo este y todo esto ¿vale? mirad cómo está esto ahora súper resbaloso se han quedado estas marquitas de nieve pero supongo que como estará lloviendo esto se derritirá se derritirá y se quedará todo plano bueno chicos estamos comiendo y mirad el refresco este de piña con el globo y la bebida esta navideña está buenísimo mezclado ¿sabe? buenísimo y bueno chicos yo voy a cerrar ya el vídeo porque ya es por la noche me voy a poner una mascarilla y me estoy tomando mi de chai como todos los domingos así que nada nos vemos en el próximo vídeo navideño la semana que viene chao 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 Gracias por ver el video.